Aida Tavares denunció este miércoles que desconocidos tirotearon su vivienda ubicada en el sector El Capacito de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ya eran las 12 de la noche y yo estaba acostada, aquí no había nada, las luces estaban apagadas y todo. Y yo estaba rezando acostada en la cama y los tiros, pero yo pensé que era por ahí por la calle. Yo estuve entonces cuando, yo no me levanté de una vez, yo esperé, entonces cuando oí la gente hablando, no, que fue para arriba, que esto, yo me levanté y vine. Entonces nos pusimos de que hablar ahí cuando dijo una persona, pero mira, fue a ti, fue esto. Entonces vimos todo y nada, di que fue un motor, ¿qué pasó? Yo no tengo problemas, ni el hijo mío que vive aquí conmigo, no tenemos problemas con nadie. Nosotros duramos hasta las 12, y ahí a las 12 y media sentamos, como no tenemos problemas con nadie, estuve. Agrega no tiene situación de conflictos con nadie. Tengo 42 años viviendo aquí, nunca he tenido problemas con nadie. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.